Y ella no camina, vos le tenés que ayudar para que se vaya en el baño y lo que más necesitamos ahora es el andador. Y para llevar el hospital y eso necesitamos colectivo para que entremos para acá porque nosotros llevamos UPA hasta allá de la parada. ¿Cuántas cuadras son hasta la parada? Y más o menos 20 cuadras más o menos de acá. Lo que para ustedes es imposible. Y sí, porque tenemos que llevar UPA hasta allá. Bueno, vemos que tiene una silla de ruedas, pero evidentemente no puede transitar con la silla de ruedas. No, no, si hay barro, si hay agua, no. ¿Ella se puede valer por sus propios medios? No, la tienen que acompañar siempre. No, la tienen que acompañar siempre. ¿Qué problema tiene ella? Nació, tiene una enfermedad de nacimiento, a los 7 años empezó a gatear y eso ella nació así. Lo que están necesitando entonces es un andador para que ella pueda moverse. Es un andador. Y aunque sea una silla de ruedas. O una silla de ruedas. O una silla de ruedas que funcione más que esta. Porque lo lindo sería el andador para que ella pueda valerse por ella, para que estimule las piernas. Para que tenga una vida mejor, porque una vida así nadie se merece. Y eso es lo que más necesitamos para ella.